Y que es una bandera, que es una palabra bastante fea para mí, pero no me sale otra. Rita y yo tiene que ver con todas las voces, todas, y que cada uno pueda armar su opinión. Para eso el doctor Coronel y para eso Gregorio Marciletti. Otra vez los saludo. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, buen día. ¿Cómo anda? ¿Está polémica? Sí, opinión, pero por verdad, consecuencia. Opinión de Gregorio Marciletti de qué es lo que está pasando con el fiscal. Es decir, qué es lo que pasó con el fiscal. Bueno, desde el punto de vista, yo le puedo hablar, obviamente, no como analista de policiales, que no lo soy. Además, es un proceso de investigación. Sí, para eso estoy acá y para eso me llamaron, que es lo que hablamos siempre, como hecho político en sí. Exactamente. Como hecho político, indudablemente, es la punta de un ovillo, que precisamente un ovillo que se va a desparramar con una serie de consecuencias políticas, claramente, que van a afectar, como se sintetizó muy bien, un antes y un después en la historia de la Argentina, más allá del gobierno de turno. Que además está decirlo, que no hay ningún tipo de duda, que esto implica un altísimo costo político para el gobierno. Pero altísimo, altísimo, para donde se dispare la investigación, porque no es solamente el suicidio en sí o la muerte del fiscal. Hay otras, hay que ver la película, no la foto. Hay que ver la película. El fiscal viene investigando e imputando desde la presidenta hasta altos funcionarios de la esfera pública por el pacto con Irán. Iba a presentar pruebas, algunos dicen débiles, que penalmente no afectaban, que puede ser, que penalmente no eran lo suficientemente fuertes como para que llegue a la presidenta, ¿no? Exacto. Pero lo cierto es que no llegó a presentarlas y aparece muerte de una manera muy dudosa, lo cual muestra un hecho atrás de, quitémosle el velo a lo que se ve, que no es un país serio, no es un país serio donde no le creemos y con razón, nadie le cree a la palabra oficial. La justicia nos dice, fue suicidio y nadie le cree. Exacto. Es lo que hablábamos recién. Claro. Entonces, esto muestra que, más allá de la formalidad, de lo institucional, de lo que nos quieren mostrar, o que fue un suicidio inducido o no, esto decía, el costo político es como el caso, se recuerdan ustedes, desde, y es chiquitito así al lado de esto, de José Luis Cabezas, marcó el fin del menemismo y acarrió con ello a Dualde. ¿Recuerdan ustedes? Dualde iba al candidato de, y el candidato a su líder a Menem, allá por el año 97, la presidencial del 99. Exacto. Esto es, en términos políticos, significa lo mismo. Es claramente el acta de función de un proceso político, porque pierden además, claramente, y esto no es una discusión para los que se limitan a la economía, lo que yo siempre digo, no solamente la economía, son hechos, hechos de tipo psicológico, que afecta a la psicología de las masas, que trasciende lo económico, esto, la economía no tiene nada. Ahora, hablábamos con Rita recién y Rita planteaba lo del uso de la cadena nacional. Sí, me llamaba poderosamente la atención que se ha utilizado la cadena nacional para la inauguración de un criadero de pollos, para el lanzamiento de, y ayer realmente como ciudadana, y esto lo hablo en primera persona, preferir recibir el comunicado desde nuestra Presidente a través de una cadena nacional y no posteada en un Facebook. Es una crítica que hago hacia, crítica totalmente constructiva, y un gran signo de interrogación que me generó el ver posteada la carta de la Presidenta y no utilizar la cadena nacional. No sé, bueno, por eso Rita, creo que tu análisis es parte de esto que te decía al principio, de este proceso en que insisto con lo mismo, es el hecho que termina de, en política se llama, cuando alguien muere políticamente, cuando los gobiernos hay hechos que los matan o afrontan un alto costo político, y de esto el gobierno no va a volver. Y esto marca, por eso te decía, lo del ovillo y las distintas puntas, esto marca claramente la elección del 2015, que no es poca cosa, porque se están eligiendo las nuevas autoridades, principalmente la magistratura principal que es la Presidencia de la Nación, en la elección de octubre. Marca, déjame terminar, Marca algo que yo lo vengo planteando hace rato, el principal problema que va a tener este gobierno es con la Corporación Judicial. Cuando ya por el 2012, en cara en el 2012 o principio del 2013, no recuerdo bien el año, creo que fin del 2012, el avance sobre la justicia, yo lo planteé públicamente en otras emisoras, esto es, ante la fragmentación de la oposición política, meterse con la justicia y de esa manera, va a tener consecuencias. Y para colmo esto, fíjense ustedes cómo interviene rápidamente un juez como el hijo, que imputó a Boudou. Trasando con la analogía, yo recuerdo, allá en los 90, cuando se decía, cuando se vaya el menemismo del poder, cómo van a empezar a caer. Esto es una declaración de guerra abierta, con muertos. El futuro, por eso es un antes y un después. A ver, claramente, lo que estás diciendo es, a partir de esto, hay altas probabilidades de que el kirchnerismo pierda el poder. Pero sí, pero el kirchnerismo es un ciclo agotado. El kirchnerismo, pará, el kirchnerismo, lo dije la otra vez acá, el partido que gobierna es el peronismo. Es el peronismo, pónganle los nombres que quieran, es el peronismo. El kirchnerismo como proceso político denominado Néstor, Cristina, Cristina, se termina por una cuestión de ley constitucional, Cristina no puede ser electa, no hay otro kirchner que asuma el poder. Va a ser otro, puede ser, se quiere, gente del proyecto, entre comillas, como se lo denomina, que es parte del peronismo. Con esto claramente es un golpe, por eso es de knockout, al gobierno, al kirchnerismo, en el sentido más profundo de la palabra. Después, por supuesto, ayer me pregunté, me dice, Grego, pero siempre va a haber gente que lo apoya. Sí, no estamos hablando de gente que apoya o que no apoye, si movilización más, movilización menos. Si la plaza había mil personas o dos mil. Porque a veces también las marchas, vos las contabas. No es eso el hecho, el hecho es más profundo. El hecho es que está todo el mundo hablando por primera vez. En dos años o tres, todo el mundo está hablando de un solo tema y no precisamente el Mundial de Fútbol. Tal cual. Mensajitos, Rita, que llegan al 52, 13, 66. Y las declaraciones de Domínguez echando la culpa a Mañeto, fue vergüenza ajena escucharlo. No, no lo escuché, pero si dijeron eso, porque además, bueno, comparto totalmente el mensaje de vergüenza ajena. No pueden decir nada, en este caso, nada, precisamente, de Clarín. Esto es una interna dentro de poderes del Estado, poderes del Estado y dentro del mismo Ejecutivo. Porque, como dicen ellos mismos, y seguramente hay algo de esto, es una interna de la SIDE, de los servicios de inteligencia, con la expulsión de Estiuso, y una interna dentro del mismo kirchnerismo. Porque recordemos que a Nisman y a Estiuso los hace trabajar junto Néstor Kirchner. ¿Cierto? Néstor Kirchner. Y después es Cristina la que precisamente se llega a Cristina a través, va a la redundancia, de las mismas personas, el mismo fiscal y el mismo espía que pone Néstor Kirchner. Entonces, obviamente, el gobierno como estrategia política es desviar la atención ABC de la política, desviar la atención, y obviamente lo van a echar, como también el impresentable Víctor Hugo Morales, porque el impresentable es echándole la culpa a los medios de comunicación. La gente ya, esto es concreto, salió un fiscal que declaraba con pruebas, insisto, concisas o no, inclusive después lo discutimos penalmente, las pruebas no eran tan fuertes, las que habían aparecido hasta ahora, y con más razón todavía, aparece muerto en un piso 13 en el edificio de más seguridad de... Con 10 custodios. Con 10 custodios de Policía Federal. Pregunto, de todos modos, que quedó muy clara tu posición, más allá de esto, ¿cómo lees vos que todo este revuelo previo a la muerte de Nisman haya surgido después de lo que pasó con la revista? ¿Con qué revista, perdón, Iván? Charlie Hebdo. Ah, sí. Tres millones de personas en Francia, que sí estaba Timerman, que no estaba Timerman, que no, que sí, que qué sé yo, aparece Nisman, la presidenta de Lía, y una semana después lo matan, se muere, se pega un tiro. ¿Por qué aparece luego de todo esto? ¿Por qué no aparece antes? ¿Por qué no aparece dos meses después? Pero yo personalmente, mi opinión, no le veo relación precisamente con lo que sucedió en Francia. Sí con una cuestión de política interna, claramente de política interna. Te vuelvo a explicar, te vuelvo a plantear mi opinión. Exacto. Es una guerra, que esto es una parte más, una parte más, que ha llegado al límite, una de las tantas, de la pelea entre un gobierno en retirada y un poder judicial, un poder judicial en la Argentina que está obviamente, un sector muy amplio, el poder judicial, en guerra con el poder ejecutivo o una disputa política, cada uno con sus armas. Recordemos que el gobierno ataca también al poder judicial y a ciertos fiscales. Fíjense lo que está pasando con la procuradora Gils Carbó, que quiere nombrar 16 fiscales adelantándose un año en la ejecución de la implementación del nuevo Código Procesal. Está adelantando un año y se lo está frenando la justicia, porque además está mal lo que está haciendo Carbó. Se está adelantando un año para garantizar 16 fiscales de su postura política. Bien, política, fíjense, la justicia, esto pasa en cualquier lugar del mundo, no está, por eso es un poder independiente del poder ejecutivo. Acá hay fiscales que se dicen, inclusive, bueno, acá hay fiscales y jueces que la misma procuradora, la jefa de los fiscales, se dice militante de un sector político. Es una locura. Lo dicen abiertamente y nos hemos acostumbrado a que todo lo que esté mal sea normal en este país. Es terrible. Un juez, un juez, la justicia, tiene que ser un poder impersonal que precisamente tiene que aplicar la ley para todos por igual. No puede ser que uno diga, yo soy militante y un defensor a ultranza, además, de un gobierno, como así, también de la oposición. Por eso decía que no era tampoco tan fuerte penalmente hasta ahora las pruebas presentadas por Nisman. Bien. Última pregunta, Grego, que es lo mismo que le pregunté al doctor Coronel. ¿Qué tenemos que hacer los argentinos frente a toda la información que nos van a inocular? Ah, bueno. ¿Cómo deberíamos leerla? Sí, seguro. Digo, por la responsabilidad que nos toca dentro de muy poco tiempo de elegir a quién nos va a gobernar. ¿Cómo deberíamos leer la información que nos van a inocular? No, no, con mucha. A ver, yo me digo que en épocas de crisis o cuando hay momentos de consternación, lo mejor es bajar un cambio, o sea, la famosa prudencia que hablaban los griegos. Entonces, obviamente, además estamos hablando a un día del hecho, ¿no? Exacto. Nos van, como decís vos, nos van a llenar de opiniones, dentro de opiniones e información, las cuales volvemos a lo mismo, se va a traslucir, se trasluce la guerra mediática en que estamos insertos por esto donde uno va, para uno el gobierno hace todo mal y para el otro el gobierno hace todo bien. Entonces, en esto lo mejor, bueno, esto lo puedo opinar mejor vos que sos licenciada en comunicación, lo que yo trato de hacer y me parece lo más coherente es tratar de leer todo y de ahí tratar de ver ciertos grises, creo que es hora de empezar a ver los grises, ¿no? Y por sobre todas las cosas, y esto es un llamado a la solidaridad, suprimir el enojo, leamos sin enojo, tratando... ...de entendernos. Si no nos paramos, ¿sí es una espiral? Ah, no, pero por eso te decía todo de la prudencia. Donde nos corremos por completo de lo que está pasando. Por eso te decía la prudencia. Por eso te decía la prudencia y recalqué y lo planteo. El hecho importante, que son las famosas pruebas donde imputaron a la presidenta, a Timerman, de Lee, a Esteche, hasta ahora, insisto, penalmente hasta ahora, no es una prueba sólida desde el punto de vista judicial contra la presidenta. ¿Se entiende? Nadie está... Ahora, eso no quita el otro hecho, que es la muerte dudosa precisamente del fiscal que en su derecho y obligación plantea una investigación. Si empezamos con esto, que lo hizo el 15, que levantó, ¿cómo es? Las vacaciones en Baraja, en España donde estaba, que adelantó. Por eso, si se politiza con esta división o grieta, que realmente existe, porque se ve día a día, donde ves un diario u otro, o la opinión de una persona, de un sector y de otro, y no podemos encontrar los grises, que los hay. Lo que dice me refiero a los puntos medios, a los puntos medios, no podemos vivir en un extremo, además, cuando se vive en extremos, se tienden a... A pegar. A pegar, sí, termina mal. Cuando Argentina vivió en extremos, hemos terminado mal. Mensajitos. Exactamente, muy buen invitado. No tiene nada que ver lo de Francia, no disfracemos la realidad. Estamos hartos de tanta corrupción nacional y local. Los que se van, no quieren ir preso en todos los niveles. Seferinos, por las dudas. Firma. La anterior era la última, pero tengo una última. Hay una noticia, en Página 12, que dice, archivos desclasificados, y está acomillado, está firmado por la Presidencia de la Nación, y dice, por expresa instrucción de la Presidenta de la Nación, el Secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, envió dos notas a la jueza María Servini de Cubría, en las que autoriza a desclasificar los contenidos de las escuchas telefónicas realizadas por el fiscal Alberto Nisman, y dispone a abrir todo otro material, archivo e información de inteligencia vinculado a la investigación del atentado a la AMIA. También pidió que se identifique al personal involucrado en la denuncia de Nisman para proceder al levantamiento del secreto. Y OE Infobae, que no es amigo de la Presi, explicó que no hay ninguna de las escuchas, no se escucha en ninguna la voz de la Presidenta. Sí, yo lo que vi antes de venir para acá, ya el nombre que se me fue, el nombre de uno de los espías que estaban desclasificando, perdón, sí, que hay un diálogo con este iraní, el nexo se me va, para cómo los nombres son difíciles. Sí, no, no, olvidate. El Ayatolá, Calemeni, no sé, bueno. Bueno, donde hablaban, sí, en código, ya empiezan a, y está bien, pero el hecho de que desclasifiquen y que la justicia siga la investigación, que eso es lo importante, las pruebas están, ¿eh? Exacto. Las pruebas están. Que las agarre alguien y que se siga haciendo la investigación. Sí, por eso te decía, lo primero que hizo otro que levantó las vacaciones e intervino rápidamente fue el hijo y mandó a intervenir la fiscalía para que las pruebas no se... No se extravíen. No se extravíen. Y por eso te decía, son dos causas aparte. Ahora es también la muerte del fiscal. Pero no nos olvidemos de la causa... Original. Original, que es la denuncia sobre algo turbio, sobre un supuesto pacto de impunidad, entre, que se hace informalmente, extra cancillería, entre ciertos personajes de la Argentina, entre ellos la Presidenta de la Nación, que imputa el fiscal, y los iraníes acusados de la voladura de la AMIA ya por 1994. Son dos cosas distintas. Y después, lo que te decía al principio, pues está la lectura política, que insisto, además por una cuestión de tiempo, porque si el tiempo es el que va quitando el velo a las cosas y nos va mostrando realmente cómo son. Y yo te lo aseguro, que no va a haber tiempo, si Dualde y Menem no pudieron, desde el 97 al 99, de acá a octubre, esto es el certificado de función política de un gobierno. Gregorio Marciletti, un placer como siempre tenerte en nuestros estudios. Volveremos a charlar nuevamente a lo largo de todo el año, porque la que se nos viene. Tres minutos pasan de las 11 de la mañana, pasó por Sin Máscaras, Gregorio Marciletti. Sin Máscaras. La imperfección también es parte de nosotros. ¡Chau! 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 Gracias.